¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! A por vosotros, nos vamos todos, y no se calla y no se apaga nuestro odio. ¡La muerte no se olvida ni se perdona! Una cárcel especial, donde están encerradas personas miguantes sin papeles, a la espera de su deportación. Bajo el mando de la Policía Nacional y en la total opacidad que se da de parte a la ubicación de esta zona, desde 2006, tres personas han muerto de esta cárcel por palizas o asentio de personal médico y muchas otras han sido apaladas y reprimidas en repetidas ocasiones. Los centros de internamiento extranjeros cumplen una función mucho más compleja que el simple control y resolución del dicho problema de la migración. Los CIEs y las deportaciones que siguen representan la amenaza constante bajo la cual el poder pretende arrodillar y explotar la mano de obra barata a las personas migrantes, a las cuales se le presenta un abrumador panorama. O te callas y sigues pacíficamente las normas o acabarás encerrado y deportado. Norma y leyes que el poder construye para mantener el sistema de privilegio, represión y control que permite el bienestar de unos pocos y la presión de muchos. El CIE también representa una lucrosa actividad para todas aquellas empresas que sin ningún problema basan su negocio en la construcción, mantenimiento y gestión de la miseria, encierro y represión. En este caso, concretamente, hace ya dos meses que el CIE de Zona Franca está en obras en manos de las empresas Barrecer, SL y M. Runner, que hacen de esta cárcel aún más cárcel. Otra gran beneficiario del negocio de racismo de las fronteras y omnipresente aquí en el CIE de Zona Franca, en la Cruz Roja. Con un presupuesto de 400.000 euros a año, esta empresa de la compasión se gana la vida como cómplice silencioso de muchas torturas y violencias policiales hacia las personas migrantes. Pero esta historia no es en cuanto a... Es también la historia de todos aquellos que se rebelan a este sistema. Es la historia de quien contra viento y marea decide saltar una valla y pasar una frontera. Es la historia de los solidarios que con grandes pequeños gestos siguen apoyando desde fuera a las detenidas y siguen denunciando a ese general del CIE de Zona Franca y con él todos los centros de internamiento, cárceles, centros de minores, jaulas. Aquí en Zona Franca, entre nave y nave, hay un centro de tortura. La indiferencia es complicidad. Si trabajas por aquí, estés atento, solidarízate, grita, planta cara al racismo, a la opresión. Siempre ha hecho la libertad. Alic, hermano, nosotros nos olvidamos. Mamat, hermano, nosotros nos olvidamos. ¡Hidritsa, hermano, nosotros nos olvidamos! ¡Vamos, lo juro, te lo siguen!